Me dirá, ¿es necesario repetir la información para los conductores? Sí, es necesario, porque a mediados de marzo, concretamente, es lo que estiman desde el departamento de Ode Cruz, se va a comenzar a multar a los conductores que pasen en rojo los semáforos y aquellos que invadan la senda peatonal. ¿Cuánto va a costar esta multa? Atienda bien este dato, 12 mil pesos, ¿sí? Eso es lo que se va a cobrar y va a llegar al domicilio de cada conductor, Noelia. Lo cierto es que mañana, y esta es la novedad, mañana comienza la prueba piloto en esta esquina que están observando en imágenes. Pedro Venegas y Panamericana, ¿sí? Del departamento de Ode Cruz, es el principal ingreso del barrio Trapiche, ¿sí? A tener en cuenta, entonces, este dato. Cuando uno pasa la rotonda del Parque Venegas, de sur a norte, pasa Palmares. La que está al puente suspendido. Exacto. No, pasa Palmares. Pasando Palmares, sí. Tiene allí el Parque Venegas, bueno, se encuentra con el barrio Trapiche a su mano izquierda. Bueno, allí en el principal cruce, que es Pedro Venegas, que hay varios semáforos, que está bien pintada la senda peatonal en el lugar. Bueno, se va a encontrar con este sistema que comienza a funcionar a partir de mañana. Muchos conductores se preguntarán, mañana ya directamente si paso en rojo o piso como este vehículo, la senda peatonal, me cobran 12 mil pesos. No. A mediados de marzo, principios de abril, estiman desde el municipio. Tenemos dos placas, estamos viendo una en imágenes. En febrero y parte de marzo comienzan las pruebas, por lo tanto, solo se concientizará a los conductores. Luego de esta etapa, comenzará la multa y colocarán nuevos puestos de control. Calculan 9 en el departamento de Ode Cruz. Bien, hay que tener en cuenta, Pablo, que las dos son infracciones viales gravísimas. Y por lo tanto, los conductores no tienen que cometerlas, aun cuando todavía no esté implementado el sistema de la fotomulta y sea un periodo de prueba. Porque pasarse un semáforo en rojo es absolutamente grave y puede generar un incidente que termine en tragedia. Gracias por ver el video.